Pero bueno, vamos a seguir en la farándula. Obi, fajado con el chulo. Ayer Obi estuvo en el bafletazo. No te voy ni a poner ni un fragmento de eso. Porque te voy a decir que fue un horrible. Fue una cosa horrible, fue un bajetazo. ¿Y a qué hora hay que salir chancletazo? No sé, eso no tiene horario ni fecha en el calendario. A las 10 de la noche. Pero, eh... Bueno, la marihuana no es dañita. Bueno, no, sabemos que no. Estuvieron toda la entrevista fumando ahí todos. Todos, 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 todos. Que después cuando a Univista le quiten el canal, se lo tumben por hacer apología a la droga. Entonces, bueno, nada. Se sorprenderá Iván. Se sorprenderá Carlucho. Y se sorprenderán hasta los propios chancletazos. Porque ellos no tienen noción de nada. Las páginas de ninguno de ellos sirve para nada. Funciona para nada. Fíjese si es así. Que han tenido que unirse a Univista para poder tratar de hacer algo. Porque si ellos fueran exitosos, cada uno desde sus páginas, ellos no tranzan con Univista, que lo que le tiene que estar pagando es una miseria. Pero bueno, como no son exitosos por su cuenta, entonces tienen que unirse entre todos para tratar entre todos poner un poquito que es lo que tiene cada uno. Y además de eso, se van a poner a fumar marihuana. Fúmesela en su casa, mi hermano. Fúmesela en su casa. Haga apología a la droga en su casa. Hágalo sin problema. No hay lío. Toda la que usted quiera. Pero usted puede hacer un programa con Obi, pasándose el porro con el Tiger, con el otro, caballero. Cuando le cierran las páginas. No que Otaola me reportó. No que Juan me cogió envidia. No, no. Por eso es que las páginas de ustedes no tienen alcance. Porque ustedes no están respetando las políticas. Después le quitan el alcance, le quitan la exposición, le quitan las notificaciones y terminan cerrándole la página. Y yo voy a ver que va a ser Carlucho para alimentar a esas setenta y pico de familias que alimenta por la irresponsabilidad de ustedes. Eso no es cool. Eso no es nada. Eso no es. Que Obi fuma marihuana lo sabe todo el mundo. Pero que vaya a un programa y que el programa lo permita. La entrevista entera. Un Obi completamente desubicado, alterado. Te voy a decir algo, Obi. No te dejes arrastrar por los que no han conseguido ni la mitad que tú. La mayoría de esa gente que se te acerca, como el Tiger, por ejemplo. La mayoría de esa gente se quiere colgar de tu éxito. Quiere conseguir la puerta por donde tú entraste, porque ellos están todos, llevan años tratando de saltar el muro y no han podido llegar. Entonces tú te vas a entregar en bandeja de plata hoy. Hangueando con los que no te respetan. Hangueando con los que se comen entre ellos todos. No, no. Son una manera con frente a ti y después a tu espalda son otra manera. Ya saben quiénes son tu equipo de trabajo, quiénes son tus productores, quiénes son el tipo, quiénes son los que te dan el frente, quiénes no te dan el frente. No caigas en eso, hermano. No te entregues en bandejas de plata. ¿Por qué tú crees que el Tiger no se iba con nadie? ¿Por qué tú crees que el chulo tiene que ponerse a tirarte para sonar? ¿Por qué tú crees que gente de zona está aislada y no tiene relaciones con nadie? Yo te llamo, colaboro y tú te vas. Yo te llamo, colaboro y tú te vas. Yo te llamo, colaboro y tú terminas y te vas. Apaga la luz cuando salga. No voy a estar ni en el estudio cuando tú grabes lo tuyo. No te entregues, hijo. No te dejes arrastrar a la cochambre. Uno siempre para adelante, obvio, para adelante y para arriba. No te dejes halar a la fosa. Date cuenta, de verdad. Tú has conseguido por ti sin necesidad de perrearle ni a Coscuyuela, sin necesidad de perrearle a ningún promotor. Tú has conseguido por ti. Nadie te conocía, nadie sabía de ti. Te descubrieron en este programa cuando hicimos la primera entrevista que pusimos como Viniste por la Frontera, que le dijimos al mundo este muchacho que habla como Boricua es cubano y ahora son todos los más amigos tuyos. No, Obi, no te confío, no lo digo ni por Michelito ni por Martín ni por el Urbano, no lo estoy hablando de esto, estoy hablando de los exponentes del género. ¿Qué ha conseguido el Tiger? Dice que es el número no sé cuánto, que es el número seis, en los más escuchados, no sé, en Rusia, es el más escuchado en Rusia. ¿Qué ha conseguido el Tiger? Nada. ¿Qué has conseguido tu Obi? Mucho, muchísimo y todavía todo lo que falta. No te dejes, yo sé que tú te sientes solo, yo sé que tú te sientes apartado, yo sé que tú te quieres hacer tu, tu, tu piquete, tu corillo, yo sé todo eso, pero no lo hagas con la gente que quiere tener lo que tú tienes. Hazlo con gente desconocida, créate nuevos amigos, pero ninguno de estos son amigos, mira las traiciones de unos a otros, de otros a los otros, mira como después pasa el tiempo y pasó y sacan y publican y Jorge Junior saca la foto con Fidel Castro de todos los que estaban ahí y el otro saca la foto y dice que tú le caíste a golpe a no sé quién y el otro, no puedes confiar en absolutamente nadie, querido Obi, te lo digo de corazón, te lo digo desde el cariño, yo sé que tú vas a venir al rancho, te lo voy a poder decir frente a frente, pero el Obi que yo vi ayer en esa entrevista, un Obi completamente poseído, un Obi que no dejaba hablar a nadie, un Obi eso es ruido, 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 metiéndote ruido en tu cabeza para acabar contigo, te llevan hasta el abismo, te paran ahí y ellos mismos te empujan cuando tú estás entretenido, hazme caso Obi, mira Chocolate, cuando estaba más pegado que nadie, todo el mundo quería Chocolate, Chocolate está preso ahora, voy a ver cuál de ellos, ni el chulo que le debe todo, absolutamente todo a Chocolate, que es un presidiario igual que Chocolate, nunca he hecho nada por Chocolate, tú crees que lo van a hacer por ti, que lo que te tienen es una envidia que están muriendo, no caigas en eso, hijo, mantente tu carrera como tú vas, mantente tú por tu lado, con tu avión, con tus perros, con tu claro que sí, con tus coritos, con tus cosas, con tus mexicanos, con los featuring de todas partes, esta gente, todos están desesperados con hacer un featuring con el que sea, porque esta gente tiene un mercado diminuto así, porque no han sido capaces de abrirse a otros mercados, de buscar otros horizontes, porque no tienen equipo y no tienen visión de negocio hoy, no te entregues, querido, te lo digo de corazón, no te entregues.